La infanta Cristina no irá a la cárcel. La Audiencia Provincial de Baleares exonera a la hermana del rey y condena a su marido, a Iñaki Urdangarín, a seis años de cárcel. Trece menos de lo que pedía la Fiscalía. ¿Qué tal? Buenas tardes. La infanta elude la prisión y también la mujer del socio de Urdangarín, de Diego Torres. Ocho meses han tardado en redactar la sentencia del caso NOS. La Audiencia Balear condena a Torres a ocho años y a Jaume Matas a tres. De los 17 procesados, diez han sido absueltos. La infanta no irá a la cárcel y su abogado decía esta mañana que sigue creyendo en la inocencia de su esposo. Él ha recibido con satisfacción, pero también ustedes comprenderán que con el disgusto de compartir una condena para su marido, que ella considera injusto. Es el tema del día, pero hay más noticias. Hoy hemos conocido la nota que ponen a nuestra comunidad en la atención a dependientes. Y una vez más, rozamos el sobresaliente. Ocho con nueve es la puntuación que obtiene Castilla y León en el Observatorio de Dependencia. De nuevo se sitúa la cabeza, seguida de La Rioja con un 7,9. En esta edición suspenden ocho comunidades autónomas. Castilla y León es la única comunidad autónoma que tiene plena atención. Es una comunidad autónoma que tiene una lista de espera por debajo del 1%. Eso significa que el desarrollo del sistema de atención a dependencia es diligente. Nos iremos hasta el puerto seco de Burgos para ver los efectos de la huelga encubierta de estibadores. Después de una semana de movilizaciones, poco a poco se recupera la normalidad, pero han notado ya los efectos de una protesta que puede llegar a paralizar el transporte marítimo con todo lo que eso conlleva. Saber comunicar, ser ameno y riguroso son características que cumple a la perfección Perilis. El arquitecto y escritor palentino recibía este mediodía el premio al mejor comunicador de la comunidad. El presidente de la Fundación Santa María la Real habla con la misma pasión del románico que de los programas para promover el empleo juvenil. Hacerle sentir las emociones que yo sentí. Pues eso es para mí la comunicación, contar y contar emociones y contar sensaciones y contar tu verdad. Se acerca el fin de semana y parece que vamos a tener sol. Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal? Digo parece por el ambiente que hay hoy, no sé si se va a estropear de cara al fin. Se estropea un poquito, va a ser rápido. De cara a mañana, en algunas zonas de la comunidad, de momento tarde de viernes muy tranquila, el sábado algunos cambios. Aunque tendremos más nubes en toda la comunidad, las precipitaciones se quedarán solo en el oeste, especialmente la cordillera cantábrica leonesa, Sanabria y el oeste de Salamanca. Lo que sí notaremos en todas las zonas es que bajan las temperaturas, las máximas mañana entre los 10 y los 13. La infanta Cristina no olvidará el mediodía de este viernes. Ella ha sido absuelta, pero Iñaki Urdangarín ha sido condenado a seis años y tres meses de cárcel por el caso NOS. La Fiscalía ha anunciado que pedirá el ingreso inmediato en prisión para Urdangarín y para su ex socio, Diego Torres, condenado a ocho años y medio. Ha quedado exonerada de toda responsabilidad penal. Las magistradas han desestimado las acusaciones de manos limpias y han asuelto a doña Cristina. Y además el sindicato tendrá que pagar las costas que haya ocasionado el juicio oral a la infanta. Mientras que ella tendrá que abonar una multa de 266.000 euros como partícipe a título lucrativo de los negocios de su marido. Aunque ya depositó en su día el doble de esa cantidad como responsabilidad civil. Que la ha recibido con satisfacción, pero también ustedes comprenderán que con el disgusto de compartir una condena para su marido, que ella considera injusto. Mucho peor es la sentencia para Iñaki Urdangarín, pero no tanto como podría haber sido. Le han condenado a una multa de medio millón de euros y a seis años y tres meses de cárcel frente a los 19 y medio que reclamaba la Fiscalía. Consideran que ha cometido dos delitos contra hacienda, prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. Diego Torres comparte la misma lista de delitos que Urdangarín, añadiendo otro por blanqueo por sus sociedades opacas en Belice y Reino Unido. El exsocio del marido de la infanta ha sido condenado a ocho años y medio de prisión y a más de un millón de euros de multa. Mientras que su esposa Ana María Tejeiro ha sido absuelta al igual que la infanta. También han sentenciado a cárcel al expresidente balear Jaume Matas, quien afronta tres años y ocho meses por prevaricación y fraude. Además, las magistradas han dictaminado reclusión para otros cuatro acusados, como Pepote Ballester, que no pisarán la cárcel al tener penas menores de dos años. Absuelven a los nueve restantes, incluida la regatista Mercedes Cohen y el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau. Todo parte de aquí, hace once años. El fiscal Orrach comenzó a tirar del hilo por los sobrecostes del velódromo del Palma Arena y se encontró con sociedades pantalla en las que aparecía el nombre de Iñaki Urdangarín, con su entonces socio Diego Torres, con el Instituto Noxcomo Matriz, una fundación con la que consiguieron contratos irregularmente con administraciones de Baleares y Valencia. Arrancaba así el mayor escándalo en lo que llevamos de siglo, marcado por este paseillo hacia el juzgado del Dierno del Rey. Le siguieron cuatro años de guerra entre Urdangarín y Torres echándose la culpa el uno al otro, con filtraciones de correos incluidas, y con ella y la fiscalía en el ojo del huracán. El Ministerio Público luchó para que la infanta no fuera a juicio. Pero Manos Limpias sí mantuvo su acusación y vimos esto por primera vez. Mi marido era administrador y tomaba las decisiones. La Casa del Rey ha expresado su respeto absoluto por la independencia del Poder Judicial. Es la valoración que hacían fuentes cercanas a Zarzuela, mientras los reyes participaban en un acto público. Este, don Felipe y doña Leticia, acudían relajados y sonrientes a la inauguración de una exposición en el Museo Thyssen. Al acto han asistido también el presidente de Hungría y su esposa de visita oficial por España, la presidenta del Congreso, la alcaldesa de Madrid y la varonesa Thyssen. Desde el Gobierno, la reacción es similar. El Ejecutivo respeta la sentencia, pero elude hacer más comentarios sobre la condena. Eduardo Martínez, Madrid, buenas tardes. Sí, como suele ser habitual, el Gobierno no quiere hacer valoraciones ni comentarios, solo se limita a decir que acata y respeta este pronunciamiento. Al portavoz Íñigo Méndez de Vigo le han preguntado si esta condena puede afectar a la imagen que los españoles tienen de la corona. Íñigo Méndez de Vigo tampoco se ha salido del guión establecido y ha contestado que esta sentencia lo que viene es a demostrar que en España el Estado de Derecho funciona, que rige el imperio de la ley y que nadie puede saltarse las normas. Yo creo que los españoles entendemos que en España se cumple el imperio de la ley, de que todos estamos sometidos a la ley, de que nadie está ni por encima ni al margen de la ley y que las sentencias judiciales se respetan y se acatan. Y creo que en este sentido, esta sentencia muestra que en España el Estado de Derecho funciona. Y como el Gobierno, tanto PP como PSOE, como ciudadanos, respetan y valoran la sentencia y la independencia de la justicia. Por su parte, Podemos se ha mostrado sorprendido y califica la sentencia de conservadora. Creo sinceramente que este también ha sido un juicio ejemplar en todos los sentidos y así lo valoramos nosotros y por tanto nuestro respeto es máximo. Espero que en este país te llames Urdangarín, te llames Pujol, te llames Matas, te llames Bárcenas, te llames como te llames, la justicia actúa igual para todos. Nos parece una sentencia en extremo conservadora en cuanto a los delitos que se ponían de manifiesto en este proceso, así que nos toca la reflexión jurídica pero sí anticipar que políticamente nos parece insuficiente. 8,9 es la nota que dan los directores y gerentes sociales a la atención que se presta a la dependencia aquí, en Castilla y León. Nuestra comunidad mejora la nota, aunque ha habido un cambio en los parámetros de valoración y en este informe nacional suspenden nueve autonomías. En Castilla y León no hay casi dependientes en atender y somos la comunidad con más beneficiarios entre los mayores de 65 años o discapacitados. Este año además aumentan un 16% las personas que reciben este servicio. Por estos factores la región obtiene un 8,9 y vuelve a ser el territorio con mejor sistema de la dependencia. La puntuación de esta comunidad autónoma marca un camino para otras comunidades autónomas que tienen una lista de espera, en algunos casos cercanas, al 50%. Cada año la comunidad mejora. Este 2016 aumentan las cifras de grandes dependientes. Aún así seguimos siendo más estrictos que la media, igual que reconociendo la dependencia a los evaluados. Un 22% se queda fuera. El rigor con que se aplica el baremo está por encima de la media en dos puntos porcentuales, del 20 al 22%. Eso quiere decir que sería preocupante si hubiera mucha gente que está fuera del sistema. Sobresaliente en la creación de empleo y en el retorno económico. Por la apuesta del gobierno de Castilla y León, precisamente por lo que son los servicios, en detrimento de las prestaciones económicas de cuidadores familiares. Y todo a pesar de dejar de percibir del gobierno 194 millones de euros en los últimos cinco años. Es la décima vez que Castilla y León es la comunidad con mejor gestión de la dependencia en España. La consejera de familia ha destacado la agilidad del sistema y que el modelo es el que más retorno económico genera. El informe destaca también el avance de Castilla y León en estos últimos años y todo ello nos confirma que hemos ido por el buen camino a lo largo de estos diez años de aplicación de la ley de dependencia y que seguimos siendo, lógicamente, una comunidad de referencia a nivel nacional. A finales de marzo o principios de abril estarán resueltas las tres oposiciones de junio de 2016 que la Junta tuvo que paralizar por diversos recursos. A eso se ha comprometido hoy el vicepresidente del gobierno regional que ha comparecido en las Cortes para explicar el porqué de la paralización que afecta a 8.000 opositores. Después de varias quejas y tres recursos de alzada, el gobierno regional paralizaba tres procesos. En dos de ellos porque las preguntas elegidas para reserva no eran las adecuadas. En el otro, por falta de tiempo. Pero que no se pueden confundir. Eso es normal. Si no fuese normal no se pondría preguntas de reserva. Y es que no se puede testar ese test, valga la redundancia, antes del examen, porque si se difunde se puede imaginar. De Santiago Juárez dice que se ha optado por ser garantistas con los procesos y que se trata de tres de más de 100 convocatorias. Añade además que en un mes y medio estarán resueltos. La paralización afecta a 8.373 aspirantes. Los que tuvieran una nota más justa pueden pasar del aprobado al suspenso. Otros tendrán que repetir el segundo examen si los tribunales fallan a favor de los recurrentes. Que esto nos sirva para dilatar los procesos y al final pase medio año, pasen ocho meses. Que ojalá hubiese aplicado el sentido común cuando estábamos hablando de las oposiciones de enfermería. Abre unas puertas un poco, digo, creo que bastante extemporáneas. Es decir, los recursos tienen que estar suficientemente probados. Los grupos agradecían las garantías pero reclamaban celeridad. Ciudadanos pide además que se estudien bien los recursos presentados y no valga cualquier alegación. Ciudadanos abrirá el próximo viernes una oficina parlamentaria desde la que atenderá preguntas y consultas de los ciudadanos. La oficina estará ubicada en su nueva sede regional en Valladolid y al frente estará su diputado nacional, Francisco Igea. Se podrá pedir cita por teléfono o por correo electrónico reseñando el asunto. Ciudadanos comunicará después la respuesta al solicitante. Esto de aquí se puede ver al modo y estilo de las oficinas parlamentarias británicas o de otros parlamentos que abren su oficina directamente a los ciudadanos. Nuestra idea es que desde aquí los ciudadanos podrán preguntar a su representante en el Parlamento, solicitarle que haga preguntas al Gobierno o cuestionar iniciativas parlamentarias que afecten al territorio de Valladolid y de todo Castilla y León. Había anunciado ya que sus cargos dentro del PP Nacional le podrían quitar mucho tiempo y debería renunciar a otros y Fernando Martínez Maillo ha dado el paso. Dejará a la alcaldía de la localidad zamorana de Casa Seca de las Chanas, pero no su acta de concejal porque así se lo han pedido sus compañeros en la corporación. En principio, este cambio de alcalde se producirá en marzo. Un informe de la Guardia Civil sobre el caso Adif salpica a varias obras en Castilla y León, según publica el diario El País. La investigación apunta que altos cargos de Adif recibieron regalos a cambio de engordar las facturas. En un tramo del Aben León, por ejemplo, la constructora Corsan habría pagado entradas para un partido de la Champions a un funcionario y costeado la reforma del piso de la hija de otro. En Valladolid el caso afecta, entre otras obras, a Meseta Esquí. Según publica El País, Corsan pagó un viaje a Japón al vicepresidente de la Diputación Provincial de Valladolid. Hoy el también procurador en Cortes demuestra con documentos que se pagó el viaje de su bolsillo. Estamos hablando de un viaje del ámbito privado y como todo lo que hago en ese ámbito, lógicamente, lo sufro personalmente. Y yo creo que queda perfectamente demostrado con la factura de la propia agencia y además con el documento, el contrato de financiación de ese viaje, en el cual hago una financiación a plazos y en el cual se acredita que se carga mi cuenta corriente. ¿A usted entonces la constructora nunca le ha pagado nada? No, no. La morosidad de los bancos sigue reduciéndose y cerró 2016 en los niveles de mayo del 2012. Con la nueva caída del mes de diciembre, la tasa de mora en los créditos bancarios se sitúa ligeramente por encima del 9%. La morosidad tocó máximos históricos en diciembre de 2013 cuando rozó el 14%. Proximet, ese es el nombre de la empresa que ha creado el grupo Alonso para que Huminsa evite el embargo de 35 millones de euros de Unosa, según ha podido saber la TPA, la Televisión Autonómica de Asturias. Proximet ya extrae carbón con personal y maquinaria de Huminsa desde hace un mes en la explotación asturiana de Tineo. Como ya les adelantábamos el pasado miércoles, esta empresa está pendiente de la autorización de la Junta para poder trabajar en las explotaciones leonesas de Favero y Torre del Bierzo. Por su parte, Unosa ya estudia el inicio de acciones legales contra esta medida. Bueno, nosotros lo hemos visto en las noticias. Parece que Vitorino lo que intenta es que Unosa no cobre su deuda y él está buscando la manera de no tener que cumplir las resoluciones judiciales que son de obligado cumplimiento. Nosotros ya estamos estudiando la posibilidad de que lo que esté haciendo esta artimaña pueda ser un ilícito, como puede ser alzamiento de bienes y desde luego de ser así que cuente con la mayor contundencia en nuestra respuesta. La aduana de Burgos ha retomado hoy su actividad normal después de una semana de huelga encubierta de los estimadores. Las empresas de logística esperan que el próximo viernes se resuelva definitivamente este conflicto. Si no, avisan de que el bloqueo en los puertos va a ser total y eso afectará de forma negativa y directa a nuestra economía. La promesa de negociación ha reactivado la actividad en los puertos. Los estimadores han abierto la mano y después de una semana de huelga encubierta en Burgos vuelven a llegar los contenedores. Con la ampliación de la semana del Real Decreto para negociar yo creo que han aflojado la mano y nos han dicho que van a dejar salir a todos los contenedores. Una solución que podría ser temporal ya que los especialistas en logística temen que si no hay acuerdo dentro de una semana el cierre de los puertos sea total. Lo que nos han comentado es que no dejarán sacar ningún contenedor de puerto. Por mucho que ya sabemos todos que hay que tener unos servicios mínimos y eso yo creo que es un sector muy conflictivo y que no nos va a dejar sacar ningún contenedor. El 80% de las mercancías se mueven por mar. La falta de suministro y salida del producto afectará negativamente a nuestra economía. Tenemos muchas empresas del sector automoción y de alimentación que se verían con problemas a la hora de recibir para su producción las materias primas y para sacar los productos ya elaborados para el exterior. Ante la posibilidad de que la solución tarde en llegar desde las empresas buscan ya alternativas con los puertos de Francia y Portugal. Y el presidente del puerto de Vigo ha dicho hoy en Zamora que el gobierno no tiene alternativa en este caso, que hay una sentencia europea y que hay que cumplirla. Lo manifestaba en la apertura de esta jornada de trabajo entre el puerto de Vigo y el centro logístico de Benavente, una jornada que busca sumar sinergias. El director del CILOC ha señalado que se ha notado, pero poco, el conflicto de los estiruadores aquí en Castilla y León. Y el decreto no hace más que trasladar la sentencia a nuestro ordenamiento jurídico y si no es que nos van a sancionar, no podemos hacer otra cosa. Entonces, por ejemplo, el enclave CILOC de Burgos, que tiene una relación con el puerto de Barcelona, sí que ha notado cierto menor movimiento de contenedores. Comisiones Obreras y UGT han anunciado movilizaciones y asambleas en defensa de la negociación colectiva y de unos salarios dignos. La primera va a tener lugar este domingo, en Valladolid, y el próximo miércoles se realizarán en todas las capitales de provincia. Además, el 23 de marzo convocarán paros parciales en las empresas afectadas por la negociación colectiva. Respecto a las negociaciones de Nissan con el gobierno regional, están a la espera de cómo evolucionen y, por su parte, descartan la opción del cierre. Yo no soy pesimista sobre el futuro de Nissan y del empleo de Nissan. Pero vamos a tener que estar muy atentos y hilar muy fino. Todo es negociable, todo es discutible, pero no podemos permitirnos el cierre de dicha empresa en Ávila con la repercusión que tiene para la ciudad. Y de Nissan, del futuro de Nissan, también han hablado todos los portavoces en las Cortes, han vuelto a mostrar su apoyo a los trabajadores, si bien la situación de la factoría de Ávila ha provocado un cruce de declaraciones entre Podemos y el PP al considerar los primeros que ni el presidente Renault ni la Junta se toman el asunto en serio. No solamente buenas palabras, no solamente opciones que al final van a quedar un poco en el aire, sino hay que tener un compromiso fijo. Jamás han tenido responsabilidades de ningún tipo, jamás han gestionado nada y en estos momentos están como unos de 100 llegados que no saben cómo se trabajan en estas materias. Se requiere de prudencia, mucha prudencia. Es inevitable. Los precios de los neumáticos han comenzado a subir este mes y lo harán de forma importante en los próximos meses. Una subida que afecta a todos los sectores, tanto a los turismos como a los vehículos profesionales. La culpa la tiene la nueva escalada del precio del petróleo y también la subida del caucho. El primer aumento que notará el consumidor va a rondar el 10%. No hay escapatoria. La escalada del precio del barril de Brent, cerca del 30% en el último trimestre y la subida vertiginosa del precio del caucho va a incrementar de manera muy notable el precio de todos los neumáticos. Lo van a empezar a notar los sectores profesionales, pero va a llegar en cuestión de semanas a todo el mercado. Nos han comunicado en el producto chino subidas cada mes de entre el 10 y el 15%. Es decir, en tres o cuatro meses va a subir el producto 50%. Inevitablemente, todas las marcas. Es un tema que unas puedan o no puedan todas. Y los fabricantes internacionales que conocemos, como el grupo Michelin, el grupo Bridgestone Continental, todos han comunicado subidas el mes que viene o el siguiente en algunos productos cerca de 40-50 euros. Una subida aproximadamente del 10% ante la que hay poco que hacer. La situación actual del sector, en la que se han multiplicado tamaños y modelos, hace imposible que los talleres puedan anticiparse a la subida ante su poca capacidad de mantener stock. El taller yo creo que no debe cambiar su situación. Tiene que seguir trabajando continuamente. Los precios se van a ir regulando y escalonando. Y el cliente siempre va a tener opción de tener diferentes precios, diferentes marcas y diferentes escalas de producto. Después de dos años de precios bajos, llega la subida que ya anticipan en el sector de la logística, en naves como esta con 400.000 ruedas almacenadas y en la que se mueven diariamente más de 9.000 neumáticos. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un decreto para adaptar la ley antidopaje a la normativa internacional. Una de las principales novedades es el endurecimiento de las penas. Las sanciones pasan de dos a cuatro años para los deportistas que usen o posean sustancias prohibidas. El cambio en la ley que regula el dopaje incluye dos nuevas infracciones, complicidad y asociación prohibida para mayor presión del entorno de los deportistas. Las sanciones pasan de dos a cuatro años de inhabilitación y aumenta el tiempo de prescripción de 8 a 10 años. Méndez de Vigo reconoce que la ley llega dos años tarde por haber estado en funciones. Ha afectado a la situación de los laboratorios de dopaje en España. Por lo tanto, necesaria, urgente necesidad de remediar esta situación. Ahora España podrá volver a practicar controles antidopaje y reabrir el laboratorio del CSD en Madrid. La Agencia Mundial Antidopaje ha dado el visto bueno al texto que también incorpora los incentivos fiscales para el programa de deportistas españoles que se preparan para Tokio 2020. Fundamental para que puedan ir buscando patrocinadores. La consejera de Familias ha comprometido con el colectivo LGTB Plus de Castilla y León a coordinar la Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual e Identidad de Género. Hoy ha sido la primera reunión para dar forma al proyecto de ley que se espera esté listo este mismo año. Una norma con la que buscan el avance y hacer más visible a este colectivo que sigue sufriendo discriminación. Castilla y León es una de las cuatro comunidades autónomas que todavía no tiene una ley de este tipo. Vemos muy importante el poder dotarnos de una ley de estas características, de una ley que dote al colectivo LGTBI de más protección, que la promoción de su igualdad sea real y efectiva en Castilla y León y en España y que vamos a contribuir sin duda para que esto sea así. Educación va a mantener los cursos de primero y segundo de la ESO en 16 colegios del medio rural de la comunidad que podrían haber sido cerrados por tener un escaso número de alumnos. Para ello modifica los requisitos. Ahora necesitarán un mínimo de ocho escolares en cada curso y las familias deberán solicitarlo por escrito. Y la Mesa de las Cortes que ha acordado conceder por unanimidad además la medalla de oro a los emigrantes de Castilla y León. Un acuerdo que se ha alcanzado en Palencia hasta donde se han desplazado los portavoces parlamentarios. Es un reconocimiento a las personas que tuvieron que abandonar la comunidad desde el año 1880. Se calcula que cuatro millones y medio emigraron desde esa fecha hasta 1960. La mayoría con destino a América, por lo que representantes de las casas regionales de Argentina, Cuba y México van a ser los encargados de recoger el máximo galardón que concede la comunidad. Se trata de reconocer a todas aquellas personas que entre finales del siglo XIX y principios del XX emigraron de las provincias que ahora conforman nuestra comunidad autónoma y que fueron hacia otros países, que fueron hacia otros lugares, también dentro de España, porque también hubo una emigración, como ustedes bien saben, dentro del territorio nacional, pero que de una manera muy importante, la más voluminosa, la más masiva, fue hacia América. La inmigración o sus relaciones con Rusia son temas muy incómodos para Donald Trump, tanto que lo han hecho estallar durante una rueda de prensa. El presidente de Estados Unidos ha tratado así, como van a ver a los periodistas, a quienes acusa de estar fuera de control. Mañana dirán, Donald Trump desvaría y despotrica contra la prensa. No estoy desvariando ni despotricando, solo os estoy diciendo que ya sabéis que sois las personas más deshonestas. Y aquí, en Castilla y León, 52 directores de medios de comunicación han elegido a Peridis, el presidente de la Fundación Santa María la Real, como el mejor comunicador público de la comunidad. Ha conseguido que le aplaudan 52 medios de comunicación a la vez. Ellos le han elegido mejor comunicador de Castilla y León. Hacerle sentir las emociones que yo he sentido. Pues eso es para mí la comunicación. Contar y contar emociones, y contar sensaciones, y contar tu verdad. Él las publica en viñetas en el país desde 1974. El humor es una gran herramienta. Y humor es una palabra muy parecida a amor. Entonces, entre el amor y el humor está la persona. Y ahí está él, enamorado del románico, que cuida y defiende desde la Fundación Santa María la Real en Palencia. Si hubiésemos tenido un Peridis, impulsando una fundación en cada una de las provincias de Castilla y León, a lo mejor otro gallo le habría cantado a nuestros pueblos. Ha ganado el premio Patrimonio de la Junta Mingote de Humor II Alfonso X. Este sirve para agradecerle que también haya hecho hablar a nuestras piedras. 112 colegios de Castilla y León van a participar durante tres meses, a partir de marzo, en una liga muy especial. Peque Recicladores se ha presentado hoy en Valladolid. Nuestra comunidad se sitúa por encima de la media nacional en el reciclado de vidrio, así lo reflejan datos como estos. Reciclamos al año en vidrio más de 40.000 toneladas, el 5% de las 890.000 que se recican en España. El índice de reciclaje de vidrio por habitante es de 16,61 kilos por año, frente a una media de 15 kilos en el Estado español. Para que esas cifras sigan siendo tan positivas, es imprescindible la labor de concienciación desde las más tempranas edades. 112 colegios de todo Castilla y León participarán desde marzo en una liga que durará tres meses y que se llama... Peque Recicladores. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, los ayuntamientos de las capitales de provincia y ecovidrio, tratan de fomentar el reciclado de envases de vidrio entre los más pequeños. Los tres centros escolares que más reciclen obtendrán distintos premios, además participarán en otras actividades formativas. Y lo que se va a ir a los teatros principales de cada ciudad y se le va a dar una explicación a través de un teatro lúdico, explicando la importancia que tiene el reciclaje. Los más pequeños parece que tienen clara la importancia de reciclar. El reciclar cuida el medio ambiente. Que si estropeamos la tierra nos estropeamos a nosotros. Hacer posible que este mundo sea mejor. La Consejera de Cultura ha presidido en Zamora, en el Museo Etnográfico, el Consejo de Dirección Abierto de su departamento para explicar las líneas de actuación. Ha reiterado el compromiso de la Junta al futuro Museo de la Semana Santa, con una partida que mantienen en 300.000 euros y también ha mostrado su apoyo para que Zamora sea declarada Patrimonio Mundial de la Unesco. El compromiso de seguir avanzando en esa transparencia, en ese gobierno abierto, en esta legislación. Lo hacemos a través de ayudas económicas, pero también a través de ayuda institucional para ese reconocimiento, que si fuese posible sería una buena noticia para la Junta de Castilla y León, al igual que para todos los zamoranos. Se están buscando contactos, incluso a nivel internacional, para que la propuesta sea más firme y pueda tener más posibilidades de ser aceptada. Sabina actuará en Palencia el próximo 24 de junio. Será su único concierto en Castilla y León. La cita será en la Plaza de Toros de la capital palentina, con un aforo para 6.000 localidades y el precio de la entrada va a rondar los 40 euros. Será el colofón al día sabinero. La ciudad se va a volcar con el artista. De hecho, habrá conciertos tributos gratuitos en la calle y promociones especiales en los hoteles. Los títeres ya tienen casa en la provincia de Palencia, concretamente en Paredes de Nava, en un local junto al ayuntamiento. Esta localidad abre las puertas a un mundo de fantasía, un centro de interpretación de marionetas y títeres en el que podrán disfrutar todos los públicos. Buscaban un lugar donde cobrar vida y lo encontraron en Paredes de Nava. Bienvenidos a la Casa de los Títeres, un lugar donde habita la fantasía y puedes visitarla. Adelante, señoras y señores. Es la Casa de los Títeres, un centro de interpretación en el que hacen un recorrido por el mundo de las máscaras, los gigantones y cabezudos o los guiñoles. Es un oficio popular, ambulante y anónimo. Todo el mundo conoce a algún músico, desde Mozart a los Rolling Stones, pintores como Picasso, Berruguete, escultores, pero nadie conoce el nombre de ningún títeritero. Sí conocemos el nombre de sus títeres. En este centro darán a conocer la historia de los títeres, para algunos el origen del teatro. Es una de las expresiones más antiguas con las que el hombre se comunicó con sus pares. Cuentan la leyenda poética que el primer hijo de Adán y Eva, jugando con una ramita, inventaron el primer muñeco y su sombra, reflejada a través de la hoguera, iniciaron al teatro. Aquí se podrá desarrollar el arte de confeccionar máscaras, reparar marionetas o conocer la historia de títeres tan famosos como Pulchinela, un personaje al que dan vida en manos portentosas como las de ellos. María Beato y Carlos Tapia estrenan esta noche en El Lava de Valladolid, Te estás volviendo Chejov, una reflexión sobre el miedo y las frustraciones. Es una obra colombiana inspirada en textos de Chejov. Fue el dramaturgo ruso que podríamos definir como el padre del reality en el teatro. De hecho, el público para esta función se convierte en parte del escenario. Este viernes llega a los cines Jackie, la película con la que Natalie Portman opta al Oscar a la mejor actriz. Pero además tenemos la oportunidad de ayudar a muchos niños con enfermedades graves. El mundo cambia un 22 de noviembre de 1963. Kennedy es asesinado y la vida de la primera dama da un vuelco. La película muestra a una intensa Jackie Kennedy, con templanza... ¿Cómo le gustaría que le recordasen? ...pero también desolada. ...más caballos, más soldados. ¿Por qué hace esto, señora Cañadilla? Más lágrimas, más cámaras. La gran muralla china esconde un impactante secreto. Los soldados del ejército inglés descubren que el muro tiene más de una función... ...y que les resguardará de una importante amenaza. Un cambio de lugar de residencia, tras una vida desordenada, le entrega a Alex un increíble don... Sí, la verdad es que eso me ayudaría. Necesito ganar algo de... ...curar a la gente. El curandero lo arreglo todo en aparatos eléctricos estropeados. Y eso es lo que pretende también esta película 100% benéfica. Todo lo que recaude irá destinado a ayudar a niños con enfermedades graves. Yo soy una fábrica de piedras en el riñón. Esto debe de ser un error. Yo arreglo aparatos eléctricos. Lo dice el anuncio. En Madrid ha comenzado la Mercedes-Benz Fashion Week... ...a la que nosotros, mal que les pese, seguimos llamando Pasarela Cibeles. Veremos en esta edición el trabajo de tres diseñadores de Castilla y León... ...Pablo y Mayaya, Rocío Motto y Estien Norriega. Sin embargo, Mayaya Arzuaga no va a acudir, esta vez a la cita de la moda española. Juan Vidal, con un retorno a los años 20, ha abierto los desfiles esta mañana... ...y reconocerá el colorido y las llamativas propuestas de Ágata Ruiz de la Prada. Con ella les dejamos. Adiós. No lo tengo, oh no. Nuevos amigos, voy a encontrar gente increíble que me va a enseñar cosas increíbles de enseñar. Con la tarjeta de vídeo y una beca de atleto, será fácil mostrar que hay en mi cabeza a llegar el momento de no dudar más. Porque no tengo miedo al futuro, yo no tengo miedo. Gracias. Gracias. Gracias.